que tal amigos como estan todos ustedes muy contentos de verles nuevamente aquí la entrega número 25 de tu espacio extremo pues con mucha información aquí sus servidores de siempre el profesor Jorge Bona y tenemos de invitado especial al profesor Francisco Díez que nos van a narrar lo más importante su visita y su estancia y los resultados que estuvieron en Argentina hace una semana pues tenemos muchas cosas que tratar profe si como siempre tenemos notas del UFC y en esta ocasión está cargado de noticias de lo que está pasando en el sureste y eso es muy importante así es pues vamos a comenzar tenemos muchas cosas que tratar UFC Orlando que les parecieron esas peleas estuvo unos knockouts impresionantes a mí me sorprendió por ejemplo aunque fue de la cartelera preliminar Mario Mbreno que vence a Sadamata una ex contendiente al título de la división le gana y experta en lucha derrotada por un triángulo si pierde en su terreno en su terreno precisamente lamentablemente la tocan con un cruzado de derecha perdón un cruzado de derecha y le causa tanto daño que lo que ella busca es intentar ir al derribo y ahí la pescan en el triángulo y lamentablemente tuvo que tapear si sabemos que bueno en este caso cuando recibe algún peleador recibe un golpe pues se desorienta un poquito y causa que tenga esos pequeños errores que son muy significativos a la hora de la decisión así es y lo más doloroso de esa derrota es que ella estaba dominando contundentemente el primer rato así es y luego tenemos la aquí esto es lamentable esta noticia yo 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 pienso que ya renan varado tendría que anunciar su retiro ha tenido sus últimas peleas un rendimiento muy 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 bajo lamentablemente en esta ocasión enfrenta a brian kereher y aunque brian kereher domina completamente el combate el tercer rango pues significativamente dominante brian y lo tuvo al borde nocaut una y otra vez una y otra vez yo siento que se debió haber detenido la pelea antes del cierre un poquitito antes debió haber intervención del referee porque si fue muy golpeado y este varado tiene una resistencia titánica pero realmente fue lamentable su rendimiento y gana kereher con por decisión unánime y luego vino un súper combate y la tiffy enfrentando a obis samples que le pareció eso ya tenía mucho tiempo que no había una persona que se dormía con una guillotina no no pero este tipo le metió en el guillotinazo le dobló la espalda realmente una guillotina muy fuerte muy bien aplicada un excelente control de su jujitsu y bueno ahí se dio lo disfrutaban sabe que fue impresionante cuando lo suelta vio como cae ombis estuvo impresionante ese ese esa guillotina y lo durmió y curiosamente o bien es que tiene un récord de de sumisiones mediante el ahorcamiento el conocido por el ahorcamiento este que cuando le meten precisamente la guillotina que se llama el bonflucho pero bueno nos vamos a la siguiente el siguiente combate max griffin en un combate muy inteligente derrota un durísimo mike perry y lo derrota por decisión unánime contundente no supo que como resolver ese acertijo mike perry exacto yo esperaba más de perry bueno yo no es que se haya hecho una mala pelea por parte de perry pero griffin yo creo que lo dominó realmente más 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 griffin pues tuvo una muy buena pelea salió fuertísimo se fue metiendo poco a poco en su juego inteligente fue impresionante como perry no pudo descifrar eso no podía no podía y al final quiso empezar a meter este en las patadas bajas y lamentablemente terminó el combate y no le dio ahí hay una hay un problema que está generando ahorita con colby commington en que colby commington le da le manda un mensaje a perry diciéndole que su novia de caballo y no sé qué tantas cosas bueno ahí se resolverá eso en el octágono y luego la pelea de jessica andrade que los gringos dicen andras jessica andras va destaca derrota a la que era mi favorita tessia torres torres perdón y la le derrota por decisión una si una pelea más que se va a la decisión pero estaba yendo estaba yendo muy bien tessia en el primer round le está tomando la distancia lamentablemente los derribos de patastaca le ayudaron para lograr el triunfo y la final la pelea final un poquito controvertida porque se decía que había habido un un rodillazo inválido pero bueno jeremy stevens vence a josh emmett por knockout en el segundo round josh emmett era mi favorito era mi favorito es un muchacho que realmente tiene unas capacidades impresionantes y yo creo que a futuro va a ser un duro contendiente a la división en esta ocasión jeremy stevens que es el tipo que tiene récord con más tiempo luchando dentro de la jaula impresionante el rendimiento y lo no queda de una manera durísima no y bueno pasamos a las noticias el este fin de semana este sábado vamos a tener yo es y 222 cyborg versus enfrentando a una durísima pateadora golpeadora como es kuniskaya que les parece que yo por cyborg cyborg definitivamente cyborg claro claro sabemos que es muy fuerte muy explosiva y que últimamente ha salido a manejar bien su juego y tiene mucha inteligencia ya en eso sí pero vean vean lo que le ocasionó este mejor que le que la pudo holy home que la pudo aguantar los tres raros es la única que la aguantó precisamente porque la supo mantener a distancia con el pateo y en esa misma noche vamos a ver a frank y el gan enfrentando a rayon ortega y sabemos que cono se había ofrecido para que enfrentar a él no se dio y estaba muy corto el tiempo y vamos a también también ver a abloski enfrentando a steven stup es interesante muy interesante y bueno en otras noticias vinculadas aquí sí tenemos a john jones que según dan a white está súper emocionadísimo por llegar por regresar otra vez al octágono cosa que no va a suceder porque ayer en su audiencia perdón este martes martes pasado en su audiencia ante usada le negaron ante la comisión perdón le negaron le revocaron la licencia posiblemente estemos viendo en este momento el ocaso de john jones de un grande es un tipo que lamentablemente por la indisciplina se ha ocasionado este tipo de cosas el 19 de mayo tenemos yo sí chile va a pelear se está anunciando ya ir rodríguez todavía no ha aceptado el pantera pero ya ir rodríguez enfrentando al fuerte barzola enrique barzola de perú méxico contra perú 19 y una cosa importante una noticia que está circulando mucho ahorita una malísima actitud de un peleador que es jan yanka en xfn en este evento de la república checa llega a la hora de la presentación de tener cadero llega empuja a su oponente lo derrumba posiblemente pudo haber habido una lesión muy grave de la gente destruyen el escenario o sea porque el muchacho en su intento de mantener el equilibrio le pega a la mampara que estaba atrás se destruye el escenario y suspenden allá yanka del xfn no se que vaya a pasar ya con yanka si bien por xfn porque no se deben permitir ese tipo de actitudes de ningún atleta notablemente una actitud totalmente antideportiva no debe ser pero bueno ahí estuvo la agresión esperemos que sea sancionado correctamente así es y bueno por lo pronto lo suspendieron de xfn y luego pasamos a noticias ya de más de orden nacional como es que felicitamos a través de estas pantallas al profesor brito al maestro brito que presentó su sexto dan en karate okinawa esta semana conocemos y mucho al maestro brito y lo felicitamos por su nueva graduación y nos unimos también a la pena de luto que el guerrero sea lamentablemente una persona muy cercana a él falleció el fin de semana desde estas pantallas nos unimos a esa pena le enviamos nuestra solidaridad y le deseamos una pronto recuperación también aquí en yucatán el 20 de 22 al 25 de febrero pasado se realizó el tomoyoshi y amaguchi no sabemos los resultados pero sabemos que un buen rendimiento por parte de yucatán felicitamos a los entrenadores y todos los entrenadores ya los participantes y bueno la federación que le otorga a yucatán la relación tomoyoshi y amaguchi también hubo actividad de te cuando el selectivo estatal de olimpiadas pasamos al comentario de el continental los proyectos que tenemos para este año de la udc maestro claro tenemos un gran proyecto para este año exactamente el 17 de noviembre el continental de kickboxing amateur de la unión de deportes de contacto en su segunda edición vamos a esperar a participantes de países como argentina chile uruguay paraguay posiblemente brasil también y pues nosotros aquí en méxico recibiendo los se van a hacer dos filtros uno el 16 de junio que va a ser en el evento en el torneo peninsular de artes marciales ahí mismo se va a hacer un el 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 este el torneo de de kickboxing para poder seguir avanzando ya después el 22 de septiembre el segundo filtro donde bueno los ganadores del primer filtro van a estar viéndose las caras con con los demás participantes en sus categorías correspondientes y finalmente el 17 de noviembre el continental lo vamos a recibir a todos sus países pues enviamos un fuerte saludo al profesor adverte a un gran amigo por los éxitos que está teniendo en la udc y se están adhiriendo cada vez más países y tenemos una adhesión aquí en méxico el profesor jacín cortez está encabezando un movimiento de adhesión de todo lo que es la zona del pacífico oaxaca y la zona centro del país esperemos que hayan resultados y ayer profesor uriel teyes se va a encargar de coordinar todos los todo lo que tenga que ver con la adhesión y bueno tenemos una acción que nos gusta comentar si el pasado 24 de febrero se dio el primer la primera reunión de artes marciales está cuando el kickboxing en el cuchillo basal en cancún práctica estuvo muy interesante no hubieron participaciones de muchas academias cercanas a cancún y aledañas que estuvo por ahí los bomb breakers de playa del carmen muy interesante el evento ojalá y tengamos una segunda edición si el profesor yora san juan nos comentó de este evento les felicitamos por el éxito en esta situación parece que estuvo una muy grande participación si no nos viendo los medalleros y los felicitamos vamos a estar hablando más de este evento próximamente y bueno tenemos el 17 de marzo nuestro gran amigo el guerrero maya está organizando en cancún el torneo de cundonama sudeste en donde va a haber peleas de kickboxing jiu jitsu y mma si bueno ahí vamos a estar nosotros representando a cundonama medida llevando desde niños hasta jóvenes en la vamos a dar todo vamos a estar ahí representando al estado pues felicitamos al profe jerry le deseamos todos los éxitos del mundo pues nos despedimos haciendo las recomendaciones que aprendimos la semana pasada de decirles que no se pongan límites que sean la mejor versión de ustedes la mejor versión que ustedes pueden tener cada día y que vivan tu espacio extremo nos vemos la próxima semana gracias gracias